Cuando él acompaña a ella, su carro y todo, miren acá, esto es lo que la revista Magali TV tiene para mañana. Acá están sentados en el teatro, pero luego él se va con esta chica, esta chica, una bailarina y coreógrafa también, que no es la primera vez que lo vemos junto a él en grupo, hasta cerca de las 2 de la mañana en que la deja en su casa. Todas las imágenes y los detalles de esta salida, o sea que solo cinta, solo foto y él se va con otra. Ahí hay todos los detalles aquí en la revista Magali TV que sale mañana a la venta. Mirenla, es guapa la chica, sí, dice, o sea, todo es parte del juego, todo es parte de este juego, pero nada más para mantener la audiencia cautiva, porque a la hora de la hora, se va con otra, como lo explica la revista. Y ahora vayamos con alguien que ha decidido, a su edad, mostrar el calzón también. ¿Qué le pasó? Ahora la muda de amadrinar folclóricas, mostrando el calzón y moviendo el trasero, se ha vuelto una costumbre. Daisy Ontaneda, que dice que ella es una señora comunicadora social, periodista para más datos, titulada de la universidad, y que hace muchos años dejó las plumas y lentejuelas porque es una señora, se olvidó de todo su discurso y mostró el calzón a todo el que quiso verlo. ¡Salud con la chelera del folclor! El show de Marisol Cabero. ¿Y quién es la bailarinita que anima esto? ¿Cati Rojas? ¡No! ¡Mira bien! ¡Es Daisy Ontaneda! ¡Santo Cristo! ¿Qué es exhibiéndose así, chupando chela? Cuando dice que es una periodista con un programa en la radio. ¡Hace tiempo! ¡No! ¡Estoy frente a un público maravilloso como el que suya única! Sí pues, hace siglos que no estaba frente al público moviendo el cucú, como una bailarina cualquiera. Desde que era joven pues, pero ya entró en la moda, y misma Tula Rodríguez mueve las carnes y habla de su vida privada. ¡Muchita cualquiera! ¡Muchita! ¡Quiero ir a ser sincero! ¡Se ve que soy alta de los hombres de las fotos! ¡Ay, Daisy! ¡Ya suelta a tu ex! ¡Basta que aburras con lo mismo! ¡Cada rubia que me cambia! ¡Cocito sin el cercano! ¡Cocito sin el dolor! ¡Pobrecita! A ver, que se limpe la espuma de la boca después de haber chupado del pico. ¡Y que se mueva, pues! ¡Santa cachucha! ¡Se le está viendo hasta el alma! ¡Ese hilo dental la está asesinando! ¿Será por eso que baila tan mal? ¡Eso es por falta de talento! Y ella sigue muestra que muestra. ¡A tu mamá! ¡Respeta tu mamá! ¡Respeta el chico! ¡Respeta tu mamá! ¡Una más! ¡Eso es lo que me diga el primero! ¡A la rueda de la lujera! ¡Eso es lo que me diga el transformo! ¡Dónde están los femeneros! ¡Dónde están los femeneros! ¡Dónde están los femeneros! Ahí la tienen, la periodista, la que había dejado las plumas y lentejuelas, la que ya no hacía shows. ¡Dale que dale con el tema de su ex! ¡A la rueda de la lujera de la lujera! ¿De periodismo? Yo no estoy mintiendo ni armando nada. ¿No es un bluff esto para traer prensa, medios para tu programa, para tu debut? De mi parte, yo no sé qué tiempo tengas hijo en la carrera, pero yo no me manejo así, nunca armé show para mi carrera. No sé qué tiempo tengas hijo en la carrera. ¿No armo shows para mi carrera? Ay, mamita, no debiste escupir al cielo. ¿Qué es esto sino un show? Así era ella pues, se juraba lo máximo, una periodista, una productora. Con esto de mi programa piloto pues estoy trabajando ahora, todo el equipo está por ahí, con cámaras y todo. Y estoy chequeando desde acá, como buena productora y conductora próximamente de mi nuevo programa. Hasta ahora, mamita, lo único que produces es esta clase de shows. Y sigue, sigue hablando de su ex machete. Por su vida. Es un hombre. Pero ahí te quieres también que se regalan. Yo la verdad, estoy soltera, pero no es que está... Yo quiero hacer una pregunta, Mary, ¿qué pasa? Estoy decepcionada de la pobreza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy decepcionada de la pobreza. Qué tonto es el tricero y haber dejado a esta linda mujer, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? A mí el chico ve que me cambio cada vez de rubia y que se regala por cinco solos. Así que estoy decepcionada y estoy buscando un donante para mi nueva hija. Ahora, receta que mi ex hasta con una nueva rubia. Ah, sí, sí, yo me he movido. ¡Panzada, sí, harta de esta rubia! Por esta canción, se la dedico a la nueva rubia del tricero. ¡Panzada, sí, harta de esta rubia del tricero! Pero si ya están separados, déjala que siga echando bilis. Él es un tanto... yo creo que a veces es caballero, ¿ya? Y supongo que al ver a una chica que se le regala, pues supongo que un caballero tiene que actuar como caballero. Ahora, hay mujeres que por ahí... Hay mujeres que por ahí, este... De repente supongo que están bien deseditadas de un hombre, ¿no? Como para regalarse, tan feo. Y hay hombres que entran al juego. Ay, Daisy, si tu ex entra al juego de las cherres, ¿qué te importa a ti? A ver, vamos juntas, repite con nosotras. Mauricio es mi ex, 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 ex. ¿Qué parte de que ya no está contigo no entendiste? Ay, no seas mala con ella. Puede que no asuma su realidad. Pero estos shows que hacen son un bate de risa. Yo no lloro, yo meto puñete cada vez que mi ex marido... Oye, yo sí lo meto puñete a mi ex marido, cada vez que se mete con una rubia tramposa. ¡Ah, la cabra tira palmón de aunque tenga título de periodista! ¡Vámonos a un corte! 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 Le escribí, al amor le estaba huyendo, pero tengo que admitir, que desde que te vi, supe que eras para mí, supe que eras para mí, supe que eras para mí. Nos vemos el día de mañana. Pásenla bien. Bye, bye.